...Cabilla Nueva informó sobre la situación. Un cerro ubicado en el kilómetro 712 más 900 de la ruta Ojinaga-Topolobampo se desgajó, produciéndonos un volumen de piedra principalmente de alrededor de 9000 toneladas. Esto nos va a obligar a que trabajemos con maquinaria por ambos extremos del derrumbe. Esta línea durante el año y por diferentes causas tiene 230 interrupciones que van desde 30 minutos hasta 3 horas, pero en esta ocasión el derrumbe es calificado como el más serio en los últimos años.